Exigir que haya cambios no nada más en las concesiones de transporte público, también en la educación de nuestras nuevas generaciones. En muchas cosas debemos de actuar y exigir, porque no nada más es una niña, son miles de familias, y tiene que haber un cambio profundo. Y como lo comentábamos ayer con una periodista, tenemos que exigirle, no nada más es el gobierno del EFE, son todos gobiernos y estos males vienen de décadas. Y yo no soy de ningún partido político. Y lo que sí me queda muy claro es que muchos de nuestros legisladores creen que no tenemos sentido común, y que como no estudiamos una carrera de leyes, no nos vamos a dar cuenta. De los partidos políticos, por buscar su bien común, entre ellos mismos se meten el pie, y no dejen que como país avancemos. Y eso nos está cobrando la factura a toda la sociedad, a todos nuestros niños. Porque tenemos todo para hacer un país increíble. Gracias.